Ellos lo sabían, señores. El mercado en ningún momento ha estado en un grave peligro, al menos por ahora. El movimiento del yen japonés estaba en todo aumento controlado y ellos lo sabían. Y el día de hoy vamos a ver por qué ellos lo sabían. Por una sola razón. Lo único que se han estado viendo en estas últimas horas por parte de gente con información privilegiada, de ballenas y de holders de corto plazo, es compras. Solo han comprado. Han tardado 48 horas en hacer un comunicado ya expresando y calmando los mercados. Estamos hablando de Uchida, sería el encargado del Banco de Japón, el vicegobernador, el que estaría al cargo de todas estas políticas monetarias que habrían afectado el mercado durante los últimos días. Que ya habría comentado esta siguiente frase hace unas horas. No subiremos los tipos de interés mientras el mercado sea inestable. Aparte de esta declaración, habría dado otras declaraciones en todo momento indicando que lo que habría pasado con el yen japonés, esta subida tan fuerte que habría tenido, que en realidad es desplome contra el dólar, se va a quedar ahí, en ese desplome. Habrían afectado al mercado en general de una manera totalmente negativa, como podemos tener a Bitcoin y como podemos tener al SP500 y al resto de activos. Y que todo eso en estos momentos habría acabado. Habría acabado en este caso porque ya están avisando de que no van a subir más tipos de interés. Lo que significaría que el miedo que se estaba expresando esos 5 trillones de dólares que podrían llegar a revertir sus posiciones, va a pasar más lentamente. Entender, señores, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Lo único que están haciendo es delegar el problema al siguiente que venga. Estar intentando hacer las cosas para después. Ahora mismo han salvado la situación. El mercado probablemente se recupere de este movimiento. Y ahora vamos a ver el por qué. Porque principalmente han comprado los grandes. Y se han comprado los grandes en un momento como este será porque tienen planes más alcistas. Pero eso no quita que este problema que estamos viendo con Japón, que esta subida de tipos de interés haya generado este pánico en el mercado, no vaya a pasar en otra ocasión. Señores, tener mucho cuidado cuando escuchemos por ahí subidas de tipos de interés en Japón, porque podríamos volver a ver exactamente el mismo panorama. Simplemente han aplazado la crisis que podemos llegar a ver por al menos unos días. En el vídeo de hoy vamos a ver todos los indicadores que habrían demostrado en estos momentos que, número uno, los retails han vendido barbaridades, niveles de COVID de barbaridades que habrían vendido, habrían entrado en pánico absoluto. Y por el otro lado, las grandes ballenas, gente con información privilegiada, habría tenido diferentes compras. En algunos compras récords, en algunos simplemente una buena cantidad de compras. Con ello, no os perdéis la información que vamos a ver el día de hoy, que lo único que tendríamos para el día de hoy son indicadores, análisis que nos estarían dando luz verde para una posible recuperación de toda la bajada que hemos tenido. Recordad que si os gusta el contenido, me dejéis un pedazo de like, suscribiros a toda la gente que está viendo nueva y que no está suscrita al canal. Y recordad, en este caso, señores, tenemos una promoción especial en BitMart, el cual nos van a dar 20 dólares por usar el exchange que tenemos por el canal. Para toda la gente nueva, recordad que BitMart es el exchange donde nosotros operamos, tanto el spot, futuros, etc. Y para que tú lo pruebes y veas si te gusta o no durante los próximos 24 días, simplemente por pulsar el link que tenés abajo en la descripción, te dan 20 dólares. No tienes ni qué depositar ni qué hacer nada, solo crearte la cuenta. Probar el exchange, ver si te gusta y luego ya, si quieres, puedes depositar para operar con nosotros. Por ahora, señores, ¿qué es lo que tenemos para Bitcoin y por qué tenemos tantas buenas noticias el día de hoy? No es que sean buenas noticias, sino que son luces verdes para un posible retroceso, un posible movimiento alcista después de las grandes caídas que hemos tenido. Estamos hablando de algo de recuperación. No irnos a los máximos, no irnos a 72.000 dólares, pero sí algo de buena pinta a todo el movimiento. En estos momentos, señores, habríamos tenido una caída en Bitcoin de un 30%. Una caída, la verdad, asombrosa, pero que podría llegar a entenderse dentro del contexto en el que nos encontramos con la volatilidad tan alta que tenemos. Por el otro lado, hemos tenido una recuperación en estos momentos de un 18% de la zona de máximos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo por parte de Bitcoin? Los tenemos por pantalla. Estáis viendo los holders de corto plazo. ¿Cuándo tienen ganancias? ¿Cuándo tienen pérdidas? Y, señores, mirad cómo se habría quedado el gráfico. Hemos tenido una caída de un 30%. Seguimos en zona altísima, por encima de los 55.000 dólares. Y mirad dónde se nos habrían quedado las pérdidas de los holders de corto plazo. En estos momentos, esa línea roja que estáis viendo sería a lo que se igualaría. Para que nos hagamos una idea, habrían perdido más dinero ahora mismo donde nos estamos encontrando que en el colapso de FTX que se nos quedaba, miradlo, aquí abajo. Se estaría igualando la cantidad de pérdidas de los holders de corto plazo. Recordad, holders de corto plazo son retails, son gente que se está uniendo nueva al mercado. Gente que han comprado su primer Bitcoin en los últimos tres meses. Y, obviamente, no tiene por qué ser un Bitcoin. Puede ser 0,01 Bitcoin, pero que tengan una nueva cartera en los últimos tres meses. Y las pérdidas, señores, se equipararían tanto a Luna como la primera caída del bullrun que teníamos anterior por, supuestamente, el baneo de China para esa minería que tenía de Bitcoin. Y, por el otro lado, se nos habría quedado cerca del movimiento de COVID. Estamos hablando de que este movimiento de COVID creaba una caída de más de un 50% en unos días. El pánico absoluto. Y, aún así, los holders de corto plazo, obviamente, habría sido el récord de pérdidas que se habrían observado. Pero estamos viendo por pantalla dónde se nos habría quedado el golpe que se habrían metido. Y aquí la pregunta es, con todo este pánico que ha habido, hemos quedado igual que Luna. Para que nos hagamos una idea de dónde nos estamos encontrando, qué es lo que ha pasado por el otro lado. Por el otro lado, y ya sin ver los holders de corto plazo, pasemos ahora mismo con la gente que tiene la información privilegiada. Las ballenas, los ETFs, toda esa gente. Ahora lo que estaría haciendo es comprar. Lo estamos viendo por pantalla, señores. Estamos viendo un gráfico el cual nos muestra la demanda, el cambio de demanda que se estaría viendo en Bitcoins en las carteras permanentes, los holders de largo plazo, y todas las cuentas que tengan que ver con los ETFs. Estamos hablando de que este gráfico nos mostraría tanto a los holders de largo plazo como todo lo que tiene que ver con el mundo de los ETFs. ¿Cuál es la demanda que habrían tenido? El cambio en la demanda a la hora de comprar Bitcoins o vender Bitcoin. ¿Y qué es lo que estamos viendo, señores? Que ahora mismo estarían prácticamente haciendo récord. Estamos viendo una gran demanda en esta última bajada, sobre todo de los ETFs, que habrían aprovechado esta última caída para comprar. Ahora lo vamos a volver a ver por pantalla. Y aparte, todos los holders permanentes que habrían visto una oportunidad de libro. Porque la última vez que tenían una demanda tan elevada era cuando estábamos subiendo a la zona de máximos. Recordar, este gráfico, como comprenderéis, no significa que ahora mismo estemos teniendo la mayor demanda por Bitcoin que se ha visto en la historia porque lo único que estamos haciendo es subir, sino que estaría siendo sesgada debido a que en este gráfico estamos metiendo los ETFs. Y hasta esta zona de aquí, que es cuando empezó a generarse más volumen, no existía. Por lo cual, estamos viendo como en el anterior Bullram, las carteras permanentes, sí, tuvieron una gran demanda en los momentos más importantes. Sobre todo, miradlo aquí, también lo tenían cuando estaba habiendo caídas importantísimas para hacer sus diferentes compras. Pero aún con esas, estamos viendo la diferencia, señores. Ahora se estaría acumulando grandes cantidades de Bitcoin. En este caso, señores, se estaría hablando de una acumulación. Aquí lo vemos, llega hasta la zona de los 400.000 Bitcoins. Un total de 23.000 millones de dólares compradas en demanda institucional. 23.000 millones de dólares. 400.000 Bitcoins que en esta caída, en esta semana de caídas, de más de un 30%, habrían aprovechado para comprar. El día de hoy tengo bastantes cosas para comentar. Entonces, como hemos dicho, dan luz verde a un posible retroceso o recuperación de toda la caída que habíamos tenido. Ya estamos viendo cómo van los tiros. En estos momentos, los holders de corto plazo estarían a nivel de luna, superando el nivel de FTX y llegando casi al de el COVID. Estamos hablando de que el pánico habría sido generalizado. Y ahora vamos a ver por qué el pánico que estaríamos viendo en Bitcoin también se está viendo en el mercado tradicional. Y vamos a explicar el por qué eso estaría pasando. Por pantalla, lo que estáis viendo es qué habría pasado con los ETFs de Bitcoin. ¿Habrían vendido? ¿Habrían comprado? Pues, señores, por pantalla estamos viendo el ETF de BlackRock, que después de una caída de más de un 15% observaba ninguna venta. Tampoco habría habido ninguna compra. No vamos a ponernos aquí a tirar cohetes como que están comprando todo el dip. Pero en este caso, señores, la gente que estaría holdeando Bitcoin desde los ETFs no han vendido ni un poquito. Ahí está la diferencia entre holdear para largo plazo y que estas caídas no te importen a estar apalancado en futuros y acabarte llevando un buen palo. Y es que hablando de los futuros, aquí tenemos cómo se estaría comportando el funding rate en todos los exchanges con estos últimos movimientos. Recordar, el funding rate no es más que la discrepancia entre spot y futuros. Quiere decir, cuando está verde, los futuros valen más. Gente más apalancada del lado de futuros. Cuando el funding rate está en rojo, como estamos viendo ahora por pantalla, que lo vamos a explicar, significa que los futuros están más bajistas que el spot. Esto indicaría más gasolina porque van a liquidar cortos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, señores? Mirad, observad lo que pasaba hace exactamente un mes. 4, 6, 8 de julio. Funding rate totalmente bajista porque estábamos tocando la zona de los 58.000 dólares. En este momento empezamos ya a ver compras que nos lanzaban hacia la parte más alta, hacia la zona de los 70.000 dólares. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó este ataque? Señores, lo que estamos hablando del funding rate. Tener un funding rate bajista implica que la gente tiene mucho miedo. Nos está marcando FUD. Nos está marcando operaciones en futuros de cortos que se pueden liquidar. Y ahora mismo, eso es justo lo que está pasando. Pero todo con aún más pánico. En toda esta bajada, la gente se está poniendo a hacer cortos en el mercado. Lo cual nos está indicando que si esto se mantiene, como se puede llegar a ver aquí por pantalla, para los próximos días, podríamos llegar a tener un rebote propulsado únicamente por todos los cortos que se están abriendo ahora mismo. No te preocupes que todo lo que hemos visto no es todo lo que tenemos que enseñar. Siguen quedando aún más atisbos de que alguien sabía algo por detrás y ha aprovechado para comprar este movimiento. Por pantalla estamos viendo, señores, el gap del Coinbase Premium. Estamos hablando, es la plataforma que se usa para los ETFs, que se usa para Michael Saylor, que se usa para empresas. Y lo que estamos viendo, señores, es el flow que tienen, cuando están vendiendo y cuando están comprando. Entonces, este gráfico lo que nos mostraría es cuando tenemos ventas institucionales y cuando tenemos compras institucionales. Estamos hablando, como hemos dicho, ETFs y grandes empresas como podría ser Michael Saylor. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Nos dan una buena idea de lo que estarían haciendo los inversores inteligentes o los grandes inversores. Que en estos momentos, cuando ya teníamos la caída, lo volvemos a ver, señores, tenemos compras por parte de instituciones. Estamos teniendo compras institucionales, tanto de ETFs como de cualquier otro tipo de empresas que habrían aprovechado para comprar el dip. Todo se está torciendo positivo. Lo vemos ahora mismo por pantalla. Mirad lo que estaría ocurriendo. Este gráfico lo habríamos traído ya diferentes veces y lo que nos muestra es las ventas límites que tenemos y las compras límites. Lo que sería compras, ventas, etc. ¿Qué es lo que nos marcaba, señores? Durante todos estos días que habrían estado bastante bajistas, podemos ver como todo el flujo en spot, recordad todo esto es spot, solamente spot, en ningún momento se muestra los futuros, habría sido de un control total bajista. Con órdenes gigantescas por la parte alta, por la zona de los 70, 72, 75 mil dólares, mientras que por la parte baja no teníamos ninguna orden de compra. Pues esto implica que queramos o no haya una fuerza bajista que impulse el precio hacia la baja debido a que aquí hay grandes barreras y por el otro lado no. No, ¿qué es lo que comentábamos por el canal, señores? Para nosotros empezar a pensar en que hemos tocado un suelo, necesitamos que empiecen a salir barreras por la parte de abajo. Porque ¿qué suelo vamos a tener si no hay una ballena, si no hay un institucional por detrás que te esté poniendo barreras para bloquear posibles caídas? Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo ya, habiendo pasado 48 horas de todas las noticias tan negativas que hemos tenido? Pues que esto ya se habría vuelto totalmente azul. Quiere decir, tenemos más compras por abajo que ventas por arriba. Y si nos damos cuenta, señores, lo que se está observando ahora mismo es que desde donde nos encontramos justo ahora, hasta los 70 mil dólares, prácticamente no habría ningún tipo de barrera. Es un movimiento que se puede hacer de una manera muy limpia. No hay liquidez de ventas por la parte alta. Mientras que por el otro lado, ya estamos viendo, señores, como esta zona de mínimos de los 50 mil dólares, que aparte va a ser un número redondo, ya estarían empezando a crear diferentes tamaños de órdenes para defenderla. Tanto los 50 mil, los 49 mil, los 48 mil y luego un poco más abajo en la zona de los 45 mil dólares. En todos ya habrían quedado diferentes barreras que nos quieren indicar que aquí hay demanda y que aquí quieren que pare el precio. Con esto es lo que hemos comentado hace un momento. Mirad, el funding rate está totalmente bajista. Si esto se mantiene por 24 o 48 horas más, empezaremos a confirmar que en todo este movimiento que hemos tenido ha habido una gran apertura de cortos, con lo cual nos pueden servir como gasolina para un impulso alcista. Recordar, funding rate tan bajista por un tiempo prolongado significa cortos abriéndose en el apartado de futuros, mientras que por el otro lado, en el spot, señores, estarían comprando. Con esto pasemos rápidamente con Bitcoin y lo que tenemos que ver es qué ha pasado. No tenemos un esquema horizontal, sino lo que tenemos ahora mismo es un canal bajista. Por pantalla estamos viendo este canal que habría estado funcionando durante los anteriores meses. Y que es lo que estamos observando ahora mismo por pantalla, señores, que Bitcoin con este último rebote que habría tenido, habría vuelto dentro de todo este canal que se ha estado respetando durante los anteriores meses. Con lo cual, estamos de vuelta dentro de todo este canal y lo que habrá que ver es el siguiente movimiento de Bitcoin, porque recordar una cosa importante, aún seguimos teniendo los gaps. ¿Os acordáis de esos gaps que se nos creaban ya hace una semana? Aunque en estos casos hace unos días, sobre todo el más grande, todavía siguen sin haberse conseguido cerrar. Y estamos hablando de que donde se encuentra Bitcoin, en los 57.600 dólares, necesitaríamos una subida de un 10% hasta los 63.000 dólares para terminar de cerrar todos los gaps. Vale, ahora, ¿cuál es el problema de todo lo que habría pasado en el día de hoy? Si nos vamos al mercado tradicional, habría sido una auténtica locura. Estamos viendo a dónde habría llegado el BIX. El BIX, para que no lo sepáis, es un índice de volatilidad esperada. Ahora os explico qué significa eso, pero habría llegado a la zona de los 65 puntos, siendo el tercer pico más alto en la historia del BIX. Para que nos hagamos una idea, los dos puntos anteriores tan altos habrían sido la caída del COVID y la caída de la bolsa inmobiliaria, en el 2008. En los dos casos, el BIX subió a unos niveles bastante más altos de donde nos encontramos ahora, pero eso no quita que el movimiento que tengamos ahora haya provocado esa subida del BIX tan exagerada. Para que nos hagamos una idea, señores, el BIX solamente nos marca la volatilidad esperada. Quiere decir, si estarían marcando en estos momentos un BIX de 65 puntos, significa que estarían esperando una volatilidad para el próximo mes muy elevada para las próximas semanas. ¿Sabéis cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué estaría ocurriendo? Porque, señores, ahora mismo la gente está muy endeudada en el mercado financiero. Lo que significa que cualquier movimiento a la baja, como el que hemos visto de un 10%, puede hacer que el pánico salte como habría saltado en estos momentos. Recordad una cosa, hemos pasado de la inflación más o menos está controlada, el mercado pinta de una manera increíble, bajaremos los tipos de interés en septiembre o octubre, a un caso totalmente de pánico, en el que lo único que quieren es reunión de emergencia para bajar los tipos de interés en agosto, bajar los tipos de interés en septiembre y, cuidado, si hay que bajar más los tipos de interés en octubre, porque con lo que está pasando en Japón, ahora mismo todo peligra. Ese habría sido el movimiento que se habría esperado en el SP500 y que habría provocado este pánico con esta volatilidad implícita tan alta. Recordad, esto solamente está pasando porque hay demasiado apalancamiento en el mercado, mucha gente ha perdido deuda y mucha gente está dentro del mercado apalancado con dinero que no es suyo. Lo cual, a la larga señores, esto solamente es un engranaje que se mueve hacia adelante, va a explotar, tenerlo en cuenta. Con esto vamos a terminar el vídeo de hoy, pero no sin antes ver Ethereum durante un minutillo. Y es que hemos mostrado en Bitcoin las zonas importantes, vamos a mostrar en este caso las de Ethereum, que yo creo que son muy claras señores, sería la recuperación de la zona de mínimos que habríamos tenido y habríamos roto por liquidez. Llega a subir a esta zona, habría recuperado una zona importante y se podría llegar a pensar en todo esto como nada más que un mechazo para liquidar, en comparación al movimiento que habría tenido. Pero para eso se tendría que esperar una recuperación de Ethereum de aproximadamente un 20%. Recordad, Ethereum ha caído un 50%. Está ahora mismo en un punto, la verdad, muy crítico, con uno de los retrocesos más grandes de todo el mercado cripto. Con todo esto comentado, chicos, espero que hayáis sobrevivido al pánico que habría ocurrido en el mercado en estos últimos días. Ya sabemos cómo les gusta aprovechar noticias para sacar dinero de los retails y en este caso ha sido el ejemplo más claro que podríamos llegar a tener. Lo único que han querido es sacar a todo el mundo del mercado mientras ellos por el otro lado están comprando. Estamos viendo cómo diferentes indicadores en estos momentos están dando luz verde. Tenemos a los holders de corto plazo que han vendido, a las compras inteligentes, ETFs, etcétera, que habrían comprado y que tendrían una gran demanda durante estas últimas horas. No solo eso, sino que el funding rate se estaría tornando totalmente negativo, lo que quiere indicar pánico, miedo, buena oportunidad de compras, porque ese pánico estaría pasando en el apartado de futuros. Y por el otro lado, la parte 4 habríamos visto cómo desde Coinbase Premium, donde compran las instituciones, ahora mismo estaríamos teniendo unos gaps alcistas.